Saludos a todos los seguidores de la página Aguas Calientes de México, yo soy Lalo Palafox, una disculpa la demora amigos, de verdad, una disculpa el tema de llegar un poco tarde a la transmisión, pero bueno, ya estamos aquí, ahora sí que como lo mencionaron en el post y como menciona el título del directo, noches mágicas, estamos viviendo estas noches mágicas aquí en la plaza, los últimos días del año lo estamos viviendo aquí, entre estas decoraciones navideñas bastante lindas que se colocaron acá, ya parece que nos la vimos acá, ¿no amigos? Vamos a entrevistar un poco a la gente, a mostrarles un poquito de estas decoraciones que están por acá, colocadas en el, ahora sí que en el corazón de la ciudad, y preguntarle un poco a la gente, ahora sí que cómo vivió la Navidad, qué les parecen las decoraciones, y quizás ¿qué les trajo Santa? porque pues es la, la pregunta del millón, ¿no? ¿qué les trajo Santa? si les fue bien en este tema navideño, si les trajo a ustedes algo también, platíquenmelo ahí en los comentarios, déjenmelo en los comentarios, mientras vamos mostrándoles un poco de, de la decoración que hay aquí en, en el centro de la ciudad, y vamos platicando, charlando un poco con, con la gente que está aquí en el, en el centro. El caos del Quijote, lo que está pasando en el Quijote, buenas noches amigos, una duda rápida, ¿qué tal les parece la decoración que hay aquí en el centro? Muy bonita. ¿Les gusta? ¿Cuál es su, su figura favorita? La esfera. La esfera. ¿La esfera? La esfera y el árbol. Muy bien, una duda más, ¿qué les trajo Santa Claus? ¿Se les fue bien en esta Navidad? Pues sí, sí. La rala que cabe. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal amigos y amigos? Eh, ya les escucharon, ahora el tema del, del Quijote, ¿no? El caos que está pasando de, de ese lado de la ciudad. Saludos a los ángeles, René Martínez, muchos saludos. Saludos hasta Puebla, Carmen, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Gracias a todos los que se van sumando, a todos los que nos están acompañando, ya lo escucharon. Eh, gente que, la esfera de verdad es un detalle muy lindo, o sea, se ve muy, muy bonito el tema de la esfera. Platíquenme ustedes cuál es, de esta decoración que está aquí en el centro, cuál es su decoración favorita. ¿Cuál les gusta más? Mientras vamos charlando igual también un poco del tema de, de lo que está pasando en el Quijote, ¿no? El caos que se está creando en ese, en esa parte de la ciudad. Lo que vamos haciendo, eh, lo que vamos entrevistando a las personas y a la gente que está recorriendo por acá. Vean nada más, esta, esta figura también es muy linda. Muy, muy bonita. Muy linda, me gustan mucho los, los colores. Saludos hasta Ciudad Juárez. Saludos al Peralta, un saludote para nuestros amigos del, del Peralta que nos siguen allá. Hasta el Paso, Texas, un saludote hasta el Paso. Gracias a todos los que, los que se van sumando y los que nos acompañan en esta transmisión en vivo de estas noches mágicas, entre las decoraciones navideñas. Buenas noches, amigos. Una duda rápida, entrevista rápida. ¿Qué les parecen las decoraciones que colocaron aquí en el centro? Ah, muy bonita. ¿Sí les gustan? ¿Cuál es la que más les gusta? Todas. ¿Todas? Muy bien, muchas gracias. A gente que les gusta todas las decoraciones, porque la verdad es que están muy lindas. Incluso hay hasta Santa Claus. Santa Claus sigue perdido por acá. Santa Claus y Mickey también están por acá. Vean nada más eso. Justo hace unos días que estábamos buscando un Santa. Aquí hay un Santa. Gracias a todos los que, los que se van sumando, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo, en estas noches mágicas que se están viviendo aquí en Aguascalientes con estas decoraciones tan lindas. Vean nada más, me gusta mucho el tono azul que tiene este árbol que está aquí. Bien lindo. Saludos hasta Carolina del Norte. Vean nada más, se ve bien, bien precioso. Ahora sí que las estructuras bien lindas. Muy imponente que se ve esto. Y les digo, la combinación de colores se ve bien linda. Luce muy, muy linda. De las decoraciones de mi decoración favorita ahora sí que podría catalogar la esfera, como todos. Y miren nada más este nacimiento tan único, ¿no? Que está aquí colocado. Con estas estructuras iluminadas bien lindas. Una cosa bien peculiar, ¿no? Bien, bien linda. Mira nada más eso. Ahora sí que con luces de todos tipos, desde las de manguera y todo este tema. Muy lindo. Y es la figura de San José, ¿no? Si no mal recuerdo. Me gusta mucho ver a las parejas sacarse la foto y todo aquí en esta parte del centro, que está muy, muy linda. Vean eso. Muy, muy linda que está. Aparte me encanta, por ejemplo, el detalle del cofrecito. De las cosas que más me gustan. De esta figura en específico me gusta mucho este tema del cofre, cómo está armado. Con estas lámparas, o sea, con esta iluminación de manguera. Ando un lomito suelto por aquí. Vamos a girar un poco el celular para que lo puedan apreciar. Formato vertical, que es como más se aprecia. Muy, muy lindo. Saludos desde Tennessee. Un saludote a todos los seguidores que tenemos en Tennessee. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche mágica, en estas noches mágicas que se están viviendo aquí en Aguascalientes. En el corazón de México, prácticamente. Gracias, gracias por acompañarnos, por sumarse a esta transmisión en vivo. Gracias por dejar sus comentarios. Y ahora sí que platíquenme un poquito de dónde nos están siguiendo, de dónde siguen esta transmisión en vivo. Saludos, Diana Ramos. Un saludote. ¿Hasta cuándo va a estar decorado? Tengo entendido que son los últimos días de estas decoraciones. También por eso decidimos transmitir desde acá. Vean nada más, me encantan mucho estos detalles, ¿no? Estos temas de la colocación de las luces. Ahora me acerco ya que terminé de sacarse las fotos para mostrarles justo este tema, ¿no? Este detalle de estas mangueras colocadas acá. Le dan una silueta a las figuras bien, bien linda. Aparte, son bastante grandes las figuras. O sea, me... Estoy parado aquí al costado de esta figura y para que se den una idea del tamaño, todavía me falta alcanzar la joroba. Muy, muy grandes que están estas figuras. Saludos hasta San Francisco, California. Gerardo Germenio, muchas gracias por acompañarnos, por sumarte a esta transmisión en vivo. Vamos a mostrarles un poquito de este elefante que también está por acá. Lo que vemos aquí en más poder entrevistar. Porque, pues les digo, la gente está sacándose la foto. Muy lindo, aparte con esta decoración quedó muy, muy lindo. Hasta Houston, Texas. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a la transmisión. A Los Cabos, Baja California. Un saludote hasta Los Cabos. Hasta donde tenemos entendido el tema del acceso aquí a esta zona es completamente gratuita. Traigo el barbijo justo en el bolsillo de la chaqueta. Ahorita me lo saqué más que nada para que no hubiera problemas con el micrófono. Que luego se escucha un poco complicado. Vean nada más qué lindo. Y les digo, las dimensiones de estas figuras son muy, muy grandes. Vean nada más. O sea, el tamaño de esta figura es muy grande. Me trae prácticamente para ese tamaño real. Gracias por compartir la transmisión. Gracias por sumarse y por acompañarnos en estas noches mágicas que se están viviendo aquí en Aguascalientes. Justo de este lado también tenemos una esfera. Frente al cartel de Aguascalientes, que también es un punto muy fotográfico. La gente gusta de sacarse las fotos en este cartel, en estas letras de Aguascalientes. Aquí está justo, justo, justo el tema del cartel este de Aguascalientes. Una suena también bien fotográfica, donde la gente también le gusta de sacarse sus fotos. Así es justo el comentario que estamos dejando aquí. Miren nada más la esfera en miniatura para los niños chiquitos, para que se vengan a sacar la foto. Están justo los peques sacándose la foto. Esta decoración está pensada para todo el mundo, para que todo el mundo la aproveche y la disfrute. Desde los más chicos hasta los más grandes pueden disfrutar de toda esta decoración. Como les digo, está la esfera grande para los adultos, la esfera chica para los más pequeños de la familia. Para que ahora sí que no hay pierde de nada. Y vean nada más, miren nada más con qué, este, hacia qué parte vamos. Este mega árbol que está colocado aquí de Coca-Cola, que es una cosa impresionante. Ahora sí que hay gente de todas las edades. Aquí en el centro de Aguascalientes hay gente de todas las edades. Buenas noches amigos, ¿cómo van? Muy bien. Nada rápida, este, ¿cuál es la decoración que más les gusta? Es el arbolito, está bonito. Dale. Pues como ven, gente que va como muy a prisa. Pero sí, el arbolito es muy llamativo. Justo el arbolito es un tema muy, muy llamativo. Aparte que está gigante, es muy, muy grande el arbolito. ¡Vamos! Nada más, el arbolito este de Coca-Cola está enorme, muy, muy grande y muy lindo que quedó. Todo este tema de la luz fría para la decoración navideña me gusta mucho, se me hace muy linda. Una cosa de verdad gigante. Muy, muy grande que está el arbolito. Aquí está Mickey Mouse, claro que sí. Pasamos de Santa a Mickey Mouse para sacarse la fotografía. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora justo vamos a mostrar un poco de la parte de la plaza que tiene, decoración navideña también. Pero quería mostrarles este tema de las alas. Se me hace como muy lindo. El tema de estas alas iluminadas que se me hace que quedó muy lindo, muy, muy acorde. Justo lo que les digo de la gente sacándose la foto aquí en toda esta decoración. Desde los más chicos, pequeños de brazos hasta los más grandes, ven a disfrutar de toda esta decoración navideña que está colocada aquí en la plaza. Incluso hay fila, vean nada más, hay fila para sacarse la foto. Buenas noches, amigas y amigos. Una duda rápida. Nada más un par de preguntas. ¿Cuál es la decoración que más les gusta? Es la del árbol. ¿El árbol es el que más te gusta? Platícame qué te trajo Santa. Me trajo un avión, el avión del Hombre Araña y también me trajo un carro de control remoto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Ya lo escucharon, hasta los más pequeños nos responden las preguntas referentes a Santa Claus. Lo que todo mundo me dice, el tema del árbol que les gusta mucho, que les llama mucho la atención. Este árbol que es de verdad una cosa impresionante, muy muy grande. Y justo lo que nos estaban preguntando del trenecito. El trenecito es completamente de acceso gratuito para poder subirse, para poder sacarse la foto en este trenecito. Que vean nada más qué linda que quedó la decoración. Un trenecito que estuvieron rehabilitando para colocarlo aquí en la plaza. Ahora sí que para que los peques se suban, se saquen la foto. ¿Se pueden subir los adultos? Es una excelente pregunta. No me ha tocado, pero no sé si... Por lo menos en este vagón me imagino que sí es como más viable el poder subirse al trenecito. Ahora sí que es un tema que desconozco, pero les digo, me encanta mucho el tema de cómo lo decoraron. Primero que nada lo rehabilitaron porque era un tema que estaba olvidado. Estaba arrumbado cogiendo polvo. Y vean nada más qué lindo quedó. Justo para esta... Ahora sí que para esta área navideña que se colocó aquí en la plaza. Acá me están comentando que me suba el trenecito. Vamos a... Creo que la subida es un poco complicada, pero vamos a intentarlo. Sobre todo para un adulto creo que la subida es un poco complicada. ¿Por qué ven nada más los espacios para subirte, para sentarte? Son como... Vamos a ver si me puedo subir porque les digo... Lo veo un poco difícil el tema de subirme al trenecito. A pesar de que soy delgado. El trenecito está ahora sí que parado para... Ahora sí que para el tema de fotografías y todo no está activo. Porque incluso la parte como del área del chofer y todo está habilitada justo para los más pequeños de la casa. Les digo, no está habilitada como para dar tour, pero... Ahora veo si puedo intentar subirme porque les digo... Voy a batallar, voy a quedar... Me voy a sentir como en un mini smart. No creo que pueda, soy demasiado grande para... A ver... Tengo que entrar literal con la cabeza agachada para no topar. Pero miren, aquí estamos a bordo del trenecito este que está colocado. Estamos aquí a bordo del trenecito que está colocado aquí en la plaza principal. Lo creía más pequeño, ¿eh? De verdad lo creía un poco más chico para... Este... Para mí, pero miren, afortunadamente quedé bastante bien. El espacio de rodillas... Vamos a hacer un resumen del trenecito. El espacio de rodillas es bueno. El espacio igual de la cabeza creo que quedé bien. No topo ni nada, entonces bien. Bastante cómodo, de hecho, el asiento. El asiento donde me puse bastante cómodo. Vamos a bajarnos. La salida un poco complicada, pero se logró. Tráiganlo al león. Bueno, la verdad es que sí, es un detalle bien lindo. O sea, es un detalle que... Creo que es el primer año que me toca ver una decoración de este modo. El ver el trenecito este aquí, se me hace un detalle muy lindo. Vamos a preguntarle a la gente que está aquí sentada, ¿qué le parece la decoración? Buenas noches, amigos. Oigan, una pregunta rápida. ¿Cuál es la decoración que se les hace más linda? La bola de Cenicienta, pero no. La espera les gusta más. Nada más un par de preguntas más. ¿Cómo les fue con Santa? ¿Qué les trajo? Un iPhone 12. Por la ropa. Mira, pues les fue bien. Muchas gracias, amigos. ¿Qué tal, amigos y amigos? ¿Ya lo escucharon? ¿A todos les fue bien? ¿A algunos les fue bien? ¿A algunos les fue mejor? Platíquenme ustedes qué les trajo Santa. Vamos a acercarnos justo a la bola, a esta esfera, que es de lo que más le gusta a la gente. Vamos a mostrarles un poquito del interior de esta esfera. El tema de la iluminación está bien lindo. La verdad es que sí tienen que aprovechar, amigos. Aquí estoy viendo que me están dejando comentarios de que vamos y así. Sí es una decoración que tienen que ver. Justo miren nada más esto. Vean nada más esta parte. Se me hace bien linda. A mí me gusta mucho esta parte de... Me siento como en un bosque. Este tipo de iluminación y de decoración que colocaron acá. Se me hace muy, muy linda. A la distancia, incluso desde el auto, se ve muy, muy linda la decoración que está aquí colocada. Incluso aquí en el águila se colocó también estructuras y todo. Y vamos a ir... Los voy a llevar a una parte que a mí me gusta mucho. Que es la espalda de... De esta... Del águila. Ángelica, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo vas? Ahora sí que gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Quería mostrarles también un poquito de este lado de la plaza. Miren nada más qué lindo se ve. Aquí tenemos un arbolito muy cerca. Para mostrarles esta parte de... De la decoración. Les digo, yo me siento en un bosque canadiense. Un tema así. Y miren nada más el detalle de las nochebuenas que no puede faltar. Se ve impresionante. De verdad es una cosa bellísima. Ahora sí que como lo ponen aquí en los comentarios, es un bosque mágico. De verdad se ve precioso. Y justo al fondo se ve el palacio municipal. Perfectamente iluminado. Ahora sí que bien, bien impresionante que se ve el palacio. Marichuy, muchas gracias por acompañarnos. Por sumarte a la transmisión. Y justo llegamos a esta parte que es la que más me gusta. Esta parte de esta fuente y las decoraciones que colocaron acá. Desde el primer día que lo colocaron, les comentaba que esta parte me gustaba mucho. Se me hacía bien, bien linda. Estas decoraciones que creo que es el primer año que me toca. Personalmente es el primer año que me toca ver decoraciones colocadas aquí en esta parte de la fuente. Y de verdad se ven preciosos. Sobre todo este tema de los... De estos renos. Sí son renos, ¿no? Se ven muy, muy lindos. Les digo, me gusta. Me gusta mucho. Es la parte que más me gusta de aquí. Y de la decoración que colocaron personalmente es la que más, más me gusta. Y es un lugar como muy fotográfico también. Podemos ver a las familias sacarse la foto, a las parejas. Acá me están preguntando por la pijama. En algún momento haré una transmisión con alguna de esas pijamas estrafalarias que luego tengo. Hoy me tocó salir un poco más decente. Pero sí, les digo, en algún momento les tocará verme con mis pijamas modalidad navideña. Saludos, Ceci. Muchas gracias por sumarte a la transmisión en vivo. Miren nada más, qué lindo. Así es, la gente de Calvillo está invadiendo la transmisión. A ver, échale. Sí, no, ya les digo. En algún momento les tocará verme con una de mis pijamas estrafalarias que acá Cintia nos está comentando. A ella ya le tocó verme en fachas. Entonces, pues nada. Lástima que llegaron un poco tarde a la transmisión a todas las personas de Calvillo. Porque, bueno, ya nos estamos despidiendo. Ya vamos a ir despidiendo esta transmisión en vivo. Mostrándoles un poquito de... De este bosque mágico prácticamente. Un saludo hasta San Diego, California. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a esta transmisión. Saludos a Calvillo. Acá nos están pidiendo ya que... Saluditos hasta Calvillo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Yo soy Lalo Palafox. Transmitiendo en vivo para el portal de noticias Aguascalientes de México. Desde la plaza principal. Gracias. Gracias.